Están declarando la guerra a este pobre planeta Y la noche despierta en mi pecho con cantos de fiera La oscuridad va ocupando terreno entre esos tus ojos Yo recuerdo una ocasión en que me invitaron a un festival en Brasil Hace unos años Y el fondo del festival era el agua Era la protección del agua Estuvieron gente de todos los países de Latinoamérica Y por Perú solo estaba yo Y por Perú solo estaba yo Habían autoridades de todo el continente Intelectuales, científicos Y de Perú solo yo Y de Perú solo yo Entonces me dio una vergüenza tan grande Sentía que a mi país no le importa el recurso El recurso natural, el agua Entonces cuando veo estas experiencias, estas nuevas intenciones Estos nuevos proyectos Los apoyo Tengo que apoyarlos porque yo ya sé que las autoridades No le van a dar mucha bola Y deberían hacerlo O sea, es nuestro futuro Y en realidad deberíamos apoyarlos todos O sea, yo creo que lo podemos hacer Es solamente cuestión de decidirse Es una cuestión de decisión Y no andar con estos pesimismos que siempre se dan Ante lo que parece una cosa imposible Recuperar el agua Recuperar la nieve Recuperar nuestro glacial Yo creo que sí se puede hacer Y lo vamos a hacer No me 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 vamos a hacer Termina entre tantas tentadas Y reza La tierra ha perdido las ganas No encuentra ni seis coordenadas La tierra ha rendido sus brazos Amor Están declarando la guerra a este pobre planeta La tierra ha perdido las ganas